Hola, hoy les voy a enseñar a hacer a este personaje llamado Momo Tarou Sería de un cuento japonés, este es su personaje principal Si quieren lo pueden buscar Y bueno, así sería nuestro modelo finalizado, sería solo la cara Ahora lo dejamos a un lado Yo lo voy a hacer, bueno, en este caso lo he hecho con solo una hoja blanca y después lo he pintado esto Pero para que le salga bien, tiene que ser de dos colores, negra y blanca Una hoja cuadrada, acá la tenemos Y primero sería marcar una diagonal Justo así, ya lo tenemos, desdoblamos Y ahora viene un paso, no tan complicado Lo que voy a hacer es un doblez No es medida exacta, algo así lo voy a hacer Que comience en esta punta de acá Y que continúe por acá No quiero que llegue al centro Por lo menos Como que si fuera la mitad Bueno, a esta altura estaría bien Y marcamos Justo así Ya tendríamos listo este lado Y ahora No voy a hacer lo mismo con el lado derecho Si no, voy a hacerlo de otra forma Justo así Haciendo como un triángulo rectángulo De 90 grados Justo así Y a esa altura yo lo marco Y me tendría que quedar de esta forma Justo así Y ahora vamos a ver nuestra hoja La parte de la mitad No la he marcado porque si no nos malograría un poco la figura Pero lo que voy a hacer es Calcular la mitad de nuestra hoja Que sería por lo menos acá Y a partir de eso Un poquito más arriba Lo voy a llevar hacia atrás Justo así O sea de la mitad Un poco más arriba Más o menos así Ahora A la misma hora que voy llevando hacia atrás Me guío de esto Para que me quede Bien Bien marcado Que quede justo en la línea central Listo Luego de tener esto Nos va a quedar En la parte de delante Justo así Y en la parte de atrás así Ahora voy a llevar Voy a bajar esto Lo hemos volteado de nuevo la hoja Estamos en la parte trasera Voy a llevarlo hacia abajo Justo así Tampoco es una medida exacta No No mucho Justo así Lo llevo Y marcamos Listo Tendríamos esto Ahora lo que voy a hacer Es doblar esto Hacia abajo Justo así Y a que medida sería esto La medida sería Hasta que No quede ningún pedazo blanco En esta zona O sea esto doblo Y nos tiene que quedar Toda esta parte negrita Si lo dejamos así Estaría un poco mal ¿No? Y ahora si Nos guiamos acá En la línea central Y lo marcamos Todo A ver Vamos a hacerlo bien Listo Lo marcamos todo Bien marcado Ahora Lo que voy a hacer Es doblar esto Hacia atrás Vamos a guiarnos En la línea central Acá tendríamos la línea central Y en este punto de acá Y todo esto Vamos a llevarlo Hacia atrás Así que agarro esto Lo volteo Me llevo de este punto Y este punto Y esto lo llevamos Hacia atrás Hacia este lado ¿No? Marco bien Y lo regreso A la parte de adelante Y nos quedaría De esta forma Ya estaría Casi terminado Este Nuestro personaje Llamado Momotarou Y ahora Lo último que tenemos que hacer Es esconder Esta punta de acá O sea lo llevamos Hacia atrás Justo así Pero Volteamos Y nos guiamos De la línea central Para que quede bien Bien hecho Justo así Y marcamos Ahora sí Giramos Y ya estaría listo Lo único que nos faltaría Darle estos pequeños detalles Que sería la carita Así que De esto Ahorita yo me encargo Tomamos Un lápiz Acá lo tenemos Bueno voy a levantar Esto un poco Para hacer Acá la franja Que tiene Vamos a hacer primero así Después Dejamos tal vez Un dedo Hasta dos dedos No sé Un dedo y medio Hacemos acá Y hacemos acá Otra franja Y en el centro Le vamos a dibujar Como Un ícono No sé Puede ser Una estrella Algo así Bueno no sé Si me habrá salido También Pero Ahí está Ahora lo tapamos Porque se vería Como una parte Nada más Y ahora sí Comenzamos con la cara Los ojos Así Yo primero lo hago así Un poco Luego Hacemos una línea Acá Otra acá Bueno un poco más largo Y lo cerramos Hacemos lo mismo Por acá Justo así Ahora voy a Acomodarlo un poco Ya listo Ahora sí Se ven Un poco más iguales Y hacemos dos Circulitos Un círculo acá Y otro Círculo acá Listo Ahí estarían los ojos Ahora la nariz Sería Como Tipo haciendo un triángulo O si no Como una flecha Y lo pintamos De negro Los ojos también La ceja también Todo Tiene que estar pintada De negro Con el mismo Lápiz lobo Listo Así quedaría Y ahora Lo último Sería La boca Que tendríamos Que hacerlo así Solo una pequeña Línea Curviada No así En el centro Sino que esté Yendo hacia la derecha Y por último Esto que tenemos A la boca Si quieren Le damos un poco Más de resaltado Para que quede mejor Y como ven Ya estaría Terminado Nuestro Momo Tarot Y bueno Esto sería todo Gracias Suscríbanse Y déjenle Su like Y déjenle Y déjenle Y déjenle Y déjenle